Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a todos los que están siguiendo por la virtualidad y buenos días para aquellos que nos están siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Bueno, hoy tengo que presentar al profesor José Paquín Cerón Madrigal, que nos va a dar una conferencia dentro del tema de los biomarcadores. Decirles que es licenciado en veterinaria con premio extraordinario y premio nacional, es doctor también en veterinaria con premio extraordinario y catedrático de medicina y cirugía animal de la Universidad de Murcia, donde dirige un laboratorio interdisciplinar de análisis clínico. Conocido como Interlab, que está acreditado por el Comité de Estandarización Laboratorial Europeo en Análisis Clínicos Veterinarios. También el doctor Cerón es diplomado del Colegio Europeo de Patología Clínica Veterinaria y ha sido presidente de la Sociedad Europea de Análisis Clínicos Veterinarios. Sus principales temas de investigación son el desarrollo y aplicación de marcadores analíticos para la evaluación de bienestar y salud, estando entre sus hallazgos más destacada en la descripción por primera vez de un método que permite cuantificar la proteína C reactiva en saliva del que realizó una patente. Según el ranking de Stanford, está entre el 2% de los científicos más citados en ciencias veterinarias a nivel mundial, con más de 400 artículos científicos en revistas de alto impacto, incluidas en el JCR. El grupo de investigación que dirige ha sido reconocido como grupo de excelente o de excelencia por la Comunidad Autónoma de Murcia. Es editor de la sección de análisis clínicos e inmunología de la revista BMC Veterinaria Research, editor jefe de la sección de veterinaria de la revista El y John. Y por último decirles que ha recibido distintas distinciones, como la del premio de transferencia del conocimiento de la Universidad de Murcia, el reconocimiento de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Murcia por su trayectoria profesional, el premio Heiner-Sohner de la Sociedad Internacional de Análisis Clínico Veterinario por su carrera científica. Y también decirles que es miembro de la prestigiosa Academia Europea, siendo actualmente responsable de la sección de clínica de la Veterinaria de Sciences. Bueno, y nos va a hablar de biomarcadores para evaluar la salud y bienestar animal, una actualización sobre las aplicaciones de la saliva. Doctor Cerón tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo primero que querría era agradecer a la Academia por su amable invitación. Para mí realmente es un placer y un honor poder estar aquí hoy. Y también agradecer a todos los que están en la sala o vía internet atendiendo esta charla. Muy bien, vamos a hablar sobre biomarcadores para evaluar salud y bienestar animal, actualizando unas generalidades sobre su uso. Y vamos a hablar también de las posibles aplicaciones de la salida. Esa va a ser fundamentalmente. Entonces, para empezar, quizás lo primero que podríamos hacer sería una reflexión sobre para qué puede servir esta exposición. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta exposición? Nos puede servir sobre todo para dos cosas. Una sería para conocer mejor los marcadores disponibles para evaluar la salud y el bienestar animal. Y lo segundo, conocer un poco más sobre las posibilidades que tiene la saliva como muestra biológica. Esos serían los dos aspectos, digamos, más interesantes que pueden ayudar esta exposición a conocer mejor. A nivel laboratorio, sabemos que hay una serie de biomarcadores útiles para evaluar la salud y el bienestar animal. Estos biomarcadores se pueden agrupar, digamos, de una forma general en marcadores para evaluar estrés, marcadores para evaluar inflamación y el sistema inmunitario, marcadores para evaluar sepsis, marcadores para evaluar el estado oxidativo o equilibrio redox, y marcadores para evaluar el estado general, en los cuales nos podemos incluir también elementos trata. Todos estos marcadores, digamos que tradicionalmente se están midiendo en sangre y es lo que normalmente se usa. Pero si realmente lo queremos usar en el contexto de salud y bienestar animal, de forma ideal deberían de ser los menos invasivos posibles. Por lo tanto, la idea es que, aparte de la sangre, que es, digamos, el gol estándar para realizar los análisis, cada vez se le está dando más importancia a otras muestras que pueden ser alternativas y donde se pueden medir estos marcadores. Y dentro de estas muestras, la saliva permite un alto número de posibilidades, que son los que veremos en esta presentación. Esta presentación, básicamente, lo que puede ayudar es a dar ideas nuevas, es decir, analitos a medir que quizás no habíamos pensado, quizás proteínas de fase aguda o saber la posibilidad de medir marcadores de estrés oxidativo, marcadores de inmunidad, que nos pueden dar una mayor calidad a los trabajos que vayamos a hacer e incluso podemos tener datos clínicos de interés también adicional y también, como idea nueva, nos va a ayudar a conocer las posibilidades del uso de la saliva. Eso es, básicamente, en lo que se va a centrar esta charla. Muy bien. Entonces, dentro de la saliva vamos a hablar, en primer lugar, de unas generalidades, luego vamos a hablar de un concepto bastante nuevo, que es el concepto de sialoquímica, y luego vamos a hablar, vamos a intentar ir conociendo un poco mejor las cosas que se pueden ir midiendo en saliva y los biomarcadores que ésta nos puede ofrecer. Bien. En cuanto a generalidades, las ventajas que puede tener el empleo de la saliva va a ser, lógicamente, en comparación con la sangre, es una reducción del dolor y del estrés que se produce al animal, ya que no necesita agujas, no es no invasiva, y esto nos permite, desde el punto de vista práctico, dos cosas. Sobre todo, una es que a la hora de realizar proyectos de investigación o cualquier prueba, siempre el uso de saliva va a pasar de forma más fácil por los comités de ética. Y también, de cara a ser afectado por la sociedad y sociedades animalistas y de protección animal, también va a ser mucho más fácil. Entonces, veremos que, aparte de las ventajas prácticas que tiene, también tiene ventajas científicas de analitos muy interesantes que se pueden medir y que nos puede ayudar, nos puede ayudar cada vez más a aumentar su uso. ¿Qué recomendaciones daríamos a nivel general para obtener la saliva? Normalmente, en humana, se puede usar sin estimular, simplemente por difusión pasiva, pero en veterinaria, esto es muy complicado y normalmente se usa estimulada y para eso lo que se usa es un tejido absorbente para masticar o pasar por boca. Normalmente, nosotros, como diremos a continuación, usamos simplemente una esponja para obtenerla. Esa esponja se puede unir a un clam, a una pinza, a un escobillón y se puede usar tanto en pequeños animales, en perros, como en grandes animales. Nosotros, por ejemplo, lo usamos con bastante frecuencia en cerdo, en caballo, en rumiantes. También es curioso porque hay trabajos, como por ejemplo, un trabajo donde se hace ya tiempo, donde se hizo una actualización sobre análisis de hormonas en saliva, que emplean también especies, digamos, más consideradas como no tan convencionales, donde se puede sacar saliva. Esto indica en el trabajo que lo hacen siempre con animales acostumbrados y eso es interesante, lógicamente, cuando el animal se acostumbra más a sacar saliva, siempre es más fácil y se puede obtener más volumen, como en delfines, rinos o en aves o en roedores. Es importante considerar tres cosas cuando estamos trabajando con la toma de saliva. Uno es el material usado y lo que normalmente se emplea cuando se toma saliva son unos tubos ya comerciales, que son de la marca, de la casa comercial Salivetes, que están muy difundidos y estos tubos vienen ya con su material absorbente, que es de algodón. Entonces, una de las cosas importantes cuando se está trabajando con saliva es si se pueden usar el algodón del Salivet y usar simplemente esponja, porque se ha visto, y esto es un trabajo que se publicó ya hace unos años, que el uso de, fijaros, aquí es distintas hormonas y se compara el uso de algodón con una esponja y es muy interesante porque para algunos compuestos como, por ejemplo, la testosterona o la progesterona puede haber interferencias, puede haber interferencias en la testosterona también y por eso se prefiere, por eso se prefiere normalmente el uso de esponja en verde, el uso de algodón. Y esto es muy importante, siempre considerar el material que se va a usar. También es importante considerar el almacenamiento, normalmente siempre se recomienda a menos 80 grados porque es la temperatura a la que mejor se mantiene la saliva y se estabiliza y se impide la actividad bacteriana de la saliva. Y también es importante considerar los ritmos circadianos. Casi todos los analitos en saliva tienen ritmos circadianos, eso se ha demostrado en humanas y se ha demostrado en varias especies de animales. Entonces siempre es bueno intentar usar el mismo momento de toma de muestras en el día para evitar precisamente esos ritmos circadianos. Una vez vistas las generalidades de la saliva, hemos visto las ventajas, hemos dado algunos consejos o recomendaciones sobre cómo se puede tomar, vamos a hablar ahora del concepto de esialoquímica. La saliva tradicionalmente se ha venido empleando como detección de patógenos y bueno, desde el COVID todos sabemos la importancia que puede tener para detectar patógenos porque se pueden detectar tanto anticuerpos, es decir, la respuesta que produce el organismo contra el patógeno, como el mismo patógeno, por PCR se puede hacer. Eso se hace en humana con multitud de enfermedades y en veterinaria también hay muchas especies, muchas enfermedades que se pueden detectar tanto la respuesta de anticuerpos como el propio agente patógeno por PCR. Y también tradicionalmente se ha venido empleando para detección de tóxicos y fármacos. Sin embargo, en los últimos años se le está dando una importancia mayor al concepto de esialoquímica que es lo mismo que la bioquímica de la saliva. ¿Y por qué se le da importancia a la bioquímica de la saliva? Si vemos los trabajos de hace unos 20 años donde se hacían estudios proteómicos de saliva, al principio se identificaban muy pocas proteínas, unas 50 proteínas. Y si vamos viendo cómo van pasando los años, van aumentando el número de proteínas y ya en los últimos años estamos hablando ya de miles de proteínas en la saliva. Con lo cual, la idea es que la saliva es un fluido muy rico, muy rico en proteínas y prácticamente se puede medir cualquier marcador que nos interese se puede medir en saliva. Y entonces aquí la idea que se está poco a poco incorporando es que aparte de la hematología y la bioquímica sérica, que son las cosas tradicionales que se emplean para medir marcadores, se puede emplear también la bioquímica salivar o sialoquímica. Aquí podéis ver la foto del profesor Antonio Bernabé Salazar. Y bueno, el profesor Antonio Bernabé Salazar para mí le guardo un tengo un gran cariño, le guardo un gran recuerdo. Se ha jubilado este año, se ha jubilado este año y yo empecé a alumno interno con él y bueno, simplemente es para recalcar la importancia que tiene la hematología, el estudio de las células, del flotis, de las características celulares y bueno, a lo largo de esta conferencia irán saliendo profesores que se han jubilado este año y que para mí son bastante importantes y a los que quiero dedicar esta conferencia y una de ellos es Antonio Bernabé. Entonces, en esta sialoquímica los marcadores que hemos visto al principio de la charla, esos mismos marcadores prácticamente se pueden medir en saliva, se pueden medir marcadores de estrés, marcadores de inflamación, marcadores de sepsis, marcadores de estado oxidativo, marcadores de estado general. Y bueno, esta diapositiva un poco ilustra la idea que podemos tener cuando estamos trabajando con saliva y es que si estamos pensando en algún marcador que nos interese, cualquier cualquier proteína que nos pueda interesar detectar, se puede intentar buscar y ver y ver si realmente se puede detectar y merece la pena. todos estos puntos serían como proteínas que se pueden detectar en saliva que son casi como se pueden ver aquí, puntos infinitos que se pueden detectar y se pueden medir y potencialmente ser útiles. el resto de la charla lo vamos a dedicar a conocer un poquito mejor lo que se puede medir en la saliva. Entonces vamos a dar unas pinceladas, unas ideas generales de aspectos que se pueden medir y que se pueden detectar en la saliva. Vamos a empezar con los marcadores de estrés. Vamos a empezar con los marcadores de estrés. Y bueno, tradicionalmente lo que se usa para detectar el estrés es marcadores que nos sirven para evaluar la reacción adrenérgica, adrenalina y noradrenalina que estas son moléculas que son bastante inestables, difíciles de medir y normalmente siempre se prefiere moléculas más fáciles como son la cromogranina y la alfa-amilasa y el cortisol como marcador del eje o de la actividad del eje hipotálamo hipofisis adrenal. Otro profesor que también se ha jubilado este año y al cual le quería también dedicar las charlas junto a Antonio Bernabéz es el profesor José María Vázquez Autón y yo todavía recuerdo yo todavía recuerdo la charla magistral que nos dio sobre el sistema nervioso simpático. cuando estábamos en la carrera y nada quería también homenajearle y reconocer toda su trayectoria y su labor docente que ha tenido. También aparte de esos marcadores de estrés que hemos visto alfa-amilasa cromogranina y cortisol podemos usar otros marcadores de estrés adicionales. Uno muy interesante para evaluar el estrés por calor es la cortisona. La cortisona por lo menos en nuestra experiencia y en ciertas situaciones la hemos visto más sensible que el cortisol para medir el estrés por calor. De hecho en algunos artículos que se han publicado se puede ver que aquí se puede apreciar estos son animales que tuvieron un episodio de estrés por calor y estos mismos animales 15 días una vez ya que se habían recuperado del episodio de estrés por calor y se puede ver cómo la cortisona está mucho más alta y luego baja después del estrés por calor sin embargo el cortisol está prácticamente se mantiene igual y está en valores normales prácticamente de los que tenían los animales. Entonces es muy interesante porque a nosotros nos ha pasado varias veces que hemos intentado hacer algún modelo de estrés por calor hemos usado el cortisol y no nos ha funcionado. La idea de esto es que en el estrés por calor se activa la enzima que en glándula salivar transforma el cortisol en cortisona con lo cual normalmente suelen estar los niveles de cortisona más altos y hay que tener también cuidado con el método que se utiliza porque nosotros hemos probado algunos kits comerciales para medir la cortisona y no hemos visto ese aumento. Entonces también es importante desde el punto de vista analítico usar kits validados. Bien. Entonces si nos damos cuenta un poco lo clásico es evaluar marcadores de estrés negativos que evalúan el estrés el dolor pero ahora está muy de moda la evaluación de marcadores de bienestar positivos. Uno de ellos es la oxitocina. La oxitocina es un marcador que se asocia con situaciones positivas de bienestar con estímulos agradables pero tiene un problema tiene un problema para medir digamos que biológicamente está como en distintas formas químicas. De hecho hay un trabajo muy interesante que dice los retos para medir la oxitocina y habla un poco de la fábula del hombre ciego hombre con ojos vendados y el elefante. ¿Qué es lo que pasa? Y yo cuando lo leía al principio no sabía lo que era pero luego buscando un poco parece ser que la idea es que si nos vendan los ojos y empezamos a tocar distintas partes de un elefante a lo mejor si tocamos por ejemplo lo que es una de las extremidades podemos decir que es un árbol y si tocamos la trompa podemos decir que es una serpiente y así sucesivamente. Es decir hay como distintas partes y podemos solo quedarnos con una y pensar que lo que estamos viendo es una cosa y no se es cierta. Con la oxitocina pasa un poco lo mismo. La oxitocina tiene distintos componentes y lo más importante es una oxitocina que está unida a proteínas y otra parte que está libre. Uno de nuestros estudiantes de doctorado pudo desarrollar un ensayo que permitió medir la oxitocina total y la oxitocina libre y la verdad es que estamos muy contentos con ese ensayo nos está funcionando bastante bien y la hemos visto la hemos aplicado en algunos proyectos europeos como por ejemplo el proyecto CrearFan dirigido por Xavier Manteca y sobre todo lo que se ve es que en situaciones de bienestar positivo suele aumentar y en situaciones de bienestar negativo suele bajar una hormona con bastante potencial y muy interesante también el uso de marcadores de estrés a nivel de saliva tiene bastante interés desde el punto de vista del One Health y aquí simplemente dos ejemplos dos ejemplos este fue un trabajo que tuvimos la suerte de colaborar con el profesor Jaume Fatio de la Autónoma de Barcelona y Antone Bulbena también de la Autónoma de Barcelona que trabaja en psicología humana y lo que lo que se evaluó fueron el efecto de terapia asistida en personas con esquizofrenia en el cual se usaban básicamente perros una cosa muy interesante una cosa muy interesante es que tras estas terapias asistidas normalmente lo que ocurría es que descendía el cortisol en humana pero aumentaba en el perro que se empleaba para hacer la terapia y esto es interesante porque tenemos también que vigilar un poco la situación que pueden tener los animales que se emplean a la hora de las terapias en humana porque los poderes pueden ser que reciban o que se estresen durante este proceso y bueno todos sabemos que la carrera de veterinaria es una de las de las carreras más estresantes para los alumnos y que los alumnos indican que tienen un mayor nivel de estrés nosotros hemos probado en evaluar marcadores de estrés como la alfa milasa en distintas situaciones y por ejemplo y esto el profesor Montoya lo conocerá bastante bien por ejemplo hemos visto niveles muy muy bajos de alfa milasa es decir los alumnos están bastante tranquilos cuando resuelven casos de análisis clínicos análisis clínicos en prácticas normales sin embargo niveles muy altos cuando toman sangre en porcino entonces esto puede también tener un potencial muy importante para evaluar y monitorizar la salud de nuestros alumnos en cuanto en cuanto a marcadores de inflamación y del sistema inmune hace ya 20 años hace ya 20 años hubo una persona que dijo que en el futuro cualquier sistema de control de salud que no incluya la respuesta de proteínas de fase aguda podía ser considerado no óptimo estamos hablando ya de hace 20 años esta persona es David Eckersall en un editorial en el veterinary journal que decía que the time is right for a kid face protein assays el tiempo realmente le ha dado la razón y la gente que ha usado proteínas de fase aguda lo puede decir lo puede decir y aquí yo quería resaltar uno de los de los investigadores más importantes en proteínas de fase aguda que está aquí a nuestra derecha que es Marco Caldín que desafortunadamente falleció hace unos años que él decía que las proteínas de fase aguda eran su base para interpretar cualquier perfil analítico y realmente la importancia que tienen las proteínas de fase aguda es altísima es muy muy importante porque son los indicadores más sensibles para detectar la inflamación cuando uno empieza a medir proteínas de fase aguda ahora ya cada vez menos pero algunas veces te consideran como un extraterrestre y no hay que tener miedo se miden proteínas de fase aguda porque hay una evidencia científica de que son los marcadores más sensibles de enfermedad y de inflamación y no hay ningún problema y sobre todo tenemos que acostumbrarnos que las proteínas de fase aguda nos van a ayudar a contestar a esta pregunta ¿cómo podemos estar seguros que un animal no tiene inflamación? ¿cómo sabemos en nuestra investigación si nuestro grupo control no tiene inflamación? si no medimos proteínas de fase aguda es imposible saberlo o en cualquier actividad práctica ¿cómo sabemos si un animal no tiene inflamación? las proteínas de fase aguda son fundamentales hay ya revisiones que se han publicado sobre proteínas de fase aguda en distintas especies como de la profesora Carolyn Cray y es importante comentar que las proteínas de fase aguda difieren según las especies ¿sabéis que hay proteínas de fase aguda mayores que suben muy rápido y bajan muy rápido y otras que son moderadas que suben más lentamente y suben menos y la distribución de proteínas de fase aguda mayor y moderada es diferente según la especie y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a medir proteínas de fase aguda por ejemplo en rumiantes la astolobina es una proteína de fase aguda mayor como viene aquí pero sin embargo en el perro es una proteína de fase aguda moderada y la proteína de fase aguda mayor es la CRP pues bien estas proteínas de fase aguda se pueden medir también en saliva de las distintas especies de animales y bueno hay trabajos en perro hechos hay trabajos en ganado vacuno de lactolobina y hay trabajos realizados en el cerdo suele haber una correlación alta entre saliva y suero y lo que ocurre es que normalmente las proteínas de fase aguda están en una concentración más baja en saliva que en suero con lo cual hacen falta ensayos sensibles bastante sensibles para detectarlos pero se pueden detectar y se pueden medir en cuanto al sistema inmune es muy interesante porque si combinamos marcadores del sistema inmune que se pueden medir en saliva con proteínas de fase aguda podemos obtener información de distintas partes de la inmunidad la respuesta innata la tenemos tenemos información por las proteínas de fase aguda con la inmunidad humoral por medio de las inmunoglobulinas y por medio de anticuerpos que serían específicos para la enfermedad podemos también valorarla y se pueden valorar en saliva y es muy interesante que en saliva también tenemos un marcador que puede valorar inmunidad celular que eso normalmente es bastante complicado de valorar normalmente siempre se valora con proteínas de fase aguda respuesta innata inmunidad humoral con IgG este marcador es la adenosine de aminasa en esta en esta gráfica en esta figura se ve la interacción que tiene se produce entre un linfocito T sabéis que son básicos en la inmunidad celular y la célula adendrítica y se des cuenta bueno empiezan a aparecer interleuquinas pero también aparece la adenosine de aminasa como implicada en la funcionalidad de los linfocitos T y normalmente lo que se ve en general es que a mayor actividad de los linfocitos T suele subir la adenosine de aminasa y a la inversa con lo cual es un marcador que nos puede ayudar a obtener información de inmunidad celular la adenosine de aminasa se puede medir en prácticamente todas las especies de animales en saliva y es muy interesante porque viendo cómo varían distintas especies de animales lo que hemos visto es que los niveles de adenosine de aminasa son más altos en saliva que en suero es decir es más fácil de medir en saliva que en suero y suele dar una información clínica mejor en saliva que en suero es decir es más sensible en saliva que en suero bien hemos hablado de marcadores de estrés hemos hablado de marcadores de inflamación y del sistema inmune vamos ahora a dar unos conceptos muy generales de marcadores de sepsis de marcadores de sepsis uno de los más importantes es la procalcitonina la procalcitonina es específica es específica de problemas bacterianos y suele subir suele subir cuando hay un problema bacteriano ¿qué es lo que ocurre? si nosotros en un animal en saliva tenemos la procalcitonina alta posiblemente el problema que va a tener es bacteriano y necesitará antibiótico si en un animal enfermo la procalcitonina está normal posiblemente el animal va a tener una enfermedad diferente a bacteriana vírica o de cualquier otra etiología y posiblemente no necesite no necesite tratamiento antibiótico entonces esto es muy interesante y con mucho potencial para optimizar el uso de antibióticos vamos a hablar a continuación del estado oxidativo o el equilibrio redox y la verdad es que es un tema que cada vez se le está dando más importancia el estado oxidativo el equilibrio redox y yo personalmente muchas veces tenía curiosidad de decir pero vamos ¿por qué se le da tanta importancia? ¿qué es lo que tiene el estado redox realmente para dárseles la importancia que se le está dando en estos años? y hay un artículo muy interesante que habla de está relacionado con nutrición en porcino pero tiene este esquema que es muy interesante donde aparecen en esta columna de la izquierda situaciones que pueden producir un estrés o una condición de pérdida de bienestar en el animal por ejemplo el transporte temperaturas calor por ejemplo situaciones de estrés como el de estete enfermedad y por otro lado aquí indican estrategias nutricionales para intentar solventar esos problemas o paliar esos problemas y es muy interesante como las dos cosas es decir por un lado está la flecha azul que sería lo negativo por otro lado sería la flecha verde y cuando hay un aumento de las condiciones de la flecha azul lo que aumenta al final son los ROS y el MDA que son dos oxidantes y cuando se utilizan digamos estos tratamientos para intentar aliviar estas situaciones lo que bajan son los oxidantes es decir al final prácticamente cualquier cosa que pueda afectar al bienestar del animal al final acaba produciendo un aumento de agentes oxidantes en el organismo y esto conceptualmente es muy interesante también simplemente aquí quería comentar cuáles son los principales agentes tanto oxidantes como antioxidantes que se pueden medir en el organismo porque lógicamente lo que ocurre es que cuando hay un desequilibrio y hay un aumento de los oxidantes los antioxidantes van a bajar y por lo tanto ahí se puede complicar todo el proceso patológico dentro de los oxidantes tenemos los ROS que son las especies oxígeno reactivas que cuando interactúan con los lípidos producen alteran los lípidos y producen el malonaldehido y el malonaldehido normalmente se estima mediante el T-Bars que es las sustancias que reaccionan con el ácido tío barbitúrico entonces normalmente cuando oímos los T-Bars es simplemente la interacción del ROS con los lípidos sin embargo cuando los ROS también pueden interactuar con las proteínas alterar esas proteínas y producen las proteínas carbonilos y los productos de oxidación avanzada de las proteínas con lo cual básicamente la idea es que los ROS cuando interactúan tanto con lípidos como con proteínas pueden dar sustancias que nos indican que se están alterando tanto lípidos como proteínas pues bien todas estas sustancias tanto los ROS como los T-Bars como los carbonilos se pueden medir también en saliva y nos pueden dar una visión de cómo está el estado oxidante o redox del animal hemos hablado hemos mencionado los oxidantes que se pueden medir en saliva pero también se pueden medir antioxidantes los antioxidantes se pueden evaluar de forma global mediante la capacidad antioxidante total que se puede medir sobre todo por tres formas distintas en que se llaman los T-AC CUPRAC y el FRAP y también se pueden medir de forma individual por la glutatión peroxidasa o el ácido úrico todo eso son antioxidantes todos estos también se pueden medir se pueden medir y se pueden cuantificar se pueden determinar en saliva el último grupo ya de marcadores que se pueden se pueden evaluar en saliva es marcadores relacionados con el estado general y aquí quería hacer un un énfasis en la urea y la creatinina esto fue un trabajo donde se midió urea y creatinina en saliva de perros y es muy interesante es muy interesante aquí a la izquierda está la urea y aquí están los valores en suero y en saliva en un grupo de animales sanos y en un grupo de animales con insuficiencia renal crónica prácticamente si nos ponemos a ver los valores sanos saliva sano saliva sano suero enfermos suero enfermos saliva los valores son prácticamente igual entonces la urea es una sustancia que difunde con total libertad de sangre a saliva y prácticamente tenemos los mismos valores en saliva que en suero esto de cara incluso a monitorizar pacientes con insuficiencia renal crónica puede ser puede ser muy interesante puede ser muy interesante sin embargo la creatinina funciona de forma diferente a la urea en saliva aquí tenemos lo mismo tenemos suero tenemos saliva tenemos grupo control tenemos insuficiencia renal y aquí tenemos lo mismo grupo control grupo insuficiencia renal hay una correlación muy alta también con la creatinina entre suero y saliva pero los valores si nos damos cuenta los valores en saliva son más bajos que en suero todavía no se sabe muy bien por qué ocurre esto se tiende a pensar que la creatinina al ser una molécula más grande difunde peor y solo digamos que hay un dintel o un equilibrio y los valores los valores están mucho más bajos esto ilustra la idea de que cada analito se debe interpretar de forma diferente en saliva incluso analitos que están que no dan información prácticamente de lo mismo como la urea creatinina porque tienen mecanismos diferentes y aprovecho esto para un poco hacer una una revisión de de cómo distintos analitos se deben interpretar un poco de forma diferente según según suero y saliva por ejemplo hemos dicho que las proteínas de fase aguda la proteína C reactiva o la aptolobina están en concentración mucho más alta en suero entonces si la vamos a medir en saliva necesitamos métodos más sensibles y la interpretación va a ser prácticamente igual con la urea las concentraciones son efectivamente iguales la interpretación es igual con la creatinina recordamos en saliva menor que en suero interpretación igual y la adenosine de aminasa como hemos comentado anteriormente en saliva está mucho más alta y nos da más información y es más sensible que a nivel de suero esto un poco es para reforzar cómo cada analito se debe interpretar de distintas formas en saliva o en suero y ya para para ir acabando la charla que estamos hablando de sialoquímica simplemente es para un poco ir pensando un poco si quisiésemos hacer un perfil un perfil bioquímico en saliva qué pondríamos para ir buscando bienestar negativo y positivo para evaluar bienestar negativo y positivo qué usaríamos para evaluar estrés por valor qué usaríamos para evaluar respuesta inmune innata qué usaríamos para evaluar inmunidad celular qué usaríamos para evaluar sepsis también si nos interesa incluir en ese perfil un oxidante y un antioxidante y qué usaríamos para usar para evaluar el daño renal entonces un poco según lo que hemos visto en la charla podríamos emplear cortisol y amilasa cromogranina para evaluar situaciones de bienestar negativo recordar cortisol es hipotálamo hipófisis alfa amilasa cromogranina respuesta adrenérgica la oxitocina para evaluar marcadores de bienestar positivo para estrés por calor más sensible la cortisona respuesta inmune innata proteínas de fase aguda dependiendo de la especie usar si se puede una mayor por ejemplo la crp en el perro si estamos en rumiante se puede usar la aptolobina en el cerdo se puede usar la crp también para inmunidad celular la adenosine de aminasa situaciones de sepsis procalcitonina un oxidante podría ser los tebas o los ros o los carbonil un antioxidante podría ser el frapp o el cuprac y el daño renal urea y creatinina y la idea también para acabar que quería dar es que estamos en una situación donde muchas veces tenemos más interrogantes que luces en algunos aspectos y que esperamos que en el futuro con más investigación podamos teniendo más luces y cada vez menos interrogantes y simplemente dedicar la charla al profesor Antonio Bernabé al profesor José María Vázquez Autón a otra profesora también que se ha jubilado este año la doña Isabel Burguete Toral son tres profesores míos a los que guardo muchos recuerdos y muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias por esta magnífica presentación que ha sido muy clara relacionado con un tema que es importante para la profesión tenemos que producir con un bienestar adecuado de lo contrario por los animales están sometidos a estrés y en consecuencia pues hay una percepción social mala a este respecto y nada como es lógico en este en esta Real Academia pues se va a abrir a discusión la presentación ¿Quién desea intervenir? Doctor Montoya primero Doctor Sánchez Muchísimas gracias profesor Cerón es una amistad muy muy antigua estaba calculando pero yo creo que son como 15 o 20 años que trabajamos juntos soy padrino honorífico de sus hijos eso luego lo contamos y hemos trabajado en muchos temas ahora últimamente me estaba comentando Elena Carretón darle recuerdos que ahora tenemos dos o tres temas pendientes de hacer pero por lo que no hemos hecho hicimos muchos avances con las proteínas las proteínas de fase aguda y eso nos hizo cambiar la fisiopatología o el concepto fisiopatológico que teníamos nosotros usamos como saben ustedes de modelo de hirofilariosis y otras parasitores cardiopulmonares y hemos cambiado el modelo de inflamación del proceso y luego hemos hecho también marcadores por respecto a hipertensión pulmonar y hemos mantenido pues algunas terapias que fundamentalmente fueron muy importantes los trabajos de endotelina y del daño endotelial y dimos en consecuencia que el daño endotelial es irreversible una vez que se produce y por tanto la hipertensión arterial es irreversible una vez que se produce o sea quiero decir que hemos avanzado en aspectos como has dicho al final que son muy dudosos porque siempre decimos cuando hay un biomarcador y esto sirve o no y después de varias experiencias pues a veces sirve a veces no a veces sirve una especie y en otras no a veces sirve una enfermedad y en otras no y como tú lo has dicho a veces sirve en una muestra en saliva y no en sangre o si en orina y no en sangre o no en saliva por tanto los biomarcadores es un campo de un desarrollo amplísimo en humana cada vez se usan más pero cada vez son más difíciles de interpretar porque lo que se interpretaba hace unos años como positivo no lo es o no sirve porque siempre tienen una fase de duda digamos o de Ordelein que no se sabe exactamente dónde están por tanto felicitarte por el trabajo tanto a ti como a tu mujer y a tu equipo que conozco y a dónde vamos cuál es el futuro es lo que te quería preguntar es más puesto la última me lo he puesto fácil con la última interpretación porque has hablado de muchas enfermedades pero siempre los biomarcadores nos dejan con la duda de no son definitivos quiero decir la glucosa hace muchos años que es definitiva para saber si hay hiperglucemia o no del colesterol podríamos hablar de otra cosa pero ahora mismo la urea y la creatinina que eran digamos palabra de dios en enfermedad renal pues mira que ahora hay algunos cambios y algunas unas operaciones que se puede hacer entre ellas y que varían mucho el pronóstico el diagnóstico el pronóstico y el tratamiento por tanto cuál es cuál es el camino o por qué camino gracias muchísimas gracias el placer es mutuo siempre que he trabajado contigo con tu grupo ha sido realmente un placer yo creo que el camino es hacer más investigación hacer más investigación y en relación a esto recuerdo cuando hicimos los trabajos de de filaria con proteínas de fase aguda que una de las cosas que no entendíamos era por qué lactolobina que es una proteína de fase aguda moderada que debía de subir en la filaria no subía y un poco la sensación que ha expresado muy bien no sabes muy bien a qué agarrarte y en uno de los trabajos de Marco Caldín que lo hemos puesto decía que cuando había una hemólisis cuando había una hemólisis sobre todo a nivel intravascular ¿qué es lo que pasa? que la lactolobina es que es muy curioso si no le importa lo voy a comentar un poquito más cuando hay una hemólisis intravascular la lactolobina es una de las funciones que tiene por eso se llamaba aptoglobina apto es tocar de griego y globina es que se unía a la hemoglobina entonces ¿qué es lo que pasa? cuando hay una hemólisis intravascular se rompen los eritrocitos se libera la hemoglobina y la hemoglobina es muy dañina muy tóxica entonces lo que hace la aptoglobina es unirse a esa hemoglobina para digamos degradarla y que no sea tan tóxica entonces ¿qué es lo que pasa? en esa unión bajan los niveles de aptoglobina y es lo que veíamos en los perros de filaria que en los perros con filaria con hemólisis intravascular bajaba la aptoglobina hasta que llegamos a eso tuvimos que estar dándole muchas vueltas y yo creo que es el paso ¿no? el camino muy bien el doctor Raúl Sánchez quiere intervenir sí buenas tardes en primer lugar mi felicitación por la charla me ha encantado porque he trabajado en ello y la verdad que toda la gama de herramientas que utilizas para como biomarcadores para medir el estrés pues está fenomenal entonces yo te puedo decir que desarrollamos una tesis doctoral para medir el estrés en porcino yo trabajo en porcino en temas sensibles al estrés en porcino que es la gestación que marcaba mucho lo que es la reglamentación la gestación en jaula o no en jaula entonces era muy interesante saber el tipo de estrés el estrés que iba a tener si era influyente si la legislación estaba bien puesta o no estaba bien puesta también en lo que es la salida en celo también es un momento crítico para lo que es medir el estrés y utilizamos biomarcadores distintos biomarcadores utilizamos distintas proteínas de fase aguda la PICMAC patentada la togluvina utilizamos también marcadores que podían hacer daño o para hacer mediciones de daños en fibras musculares por cansancio por roturas de fibras musculares y utilizamos también otros biomarcadores utilizados más en vacuno la glucosa la glucosa incrementa glucosa cuando hay estrés y bueno también utilizamos otros parámetros que desde mi punto de vista como yo trabajo en reproducción yo arrimo el asco a mi sardina y es que la utilización de parámetros que son sensibles al estrés en cuanto a parámetros de lo que es la gestación de mortalidad embrionaria de lechones nacidos de salida de celo también me faltaba un biomarcador fundamental que medimos el cortisón por supuesto entonces dieron unos resultados muy diferentes muy diferentes el que realmente si lo valoramos cuando creíamos que había estrés el que era más sensible era el cortisol sin duda sin duda pero para nosotros otras las proteínas de fase aguda no nos funcionan nada bien yo lo asocio siempre a las proteínas de fase aguda que cuando hay problemas de problemas infecciosos puede estar relacionado nosotros no vimos ninguna ninguna relación y luego bueno pues el tema de la toma de muestras también es fundamental es decir si están descansando los animales no están estresados entonces están tumbados el muestreo es muy importante también para el cortisol lo que has comentado también el ciclo circadiano si lo tomamos en el momento adecuado para medir entonces eso es lo que te quería comentar y si tú crees que para hacer una medición de estrés nos podemos guiar por un único método o hay que utilizar algo globalmente muchas gracias muy interesante la pregunta y el comentario es muy interesante lo que ha comentado de que en situaciones de estrés muy fuerte suele subir más los marcadores de estrés lo que es el cortisol sin embargo las proteínas de fase aguda no suben eso hay algunos trabajos precisamente de Marco Caldín que es muy interesante que yo al principio también me despistaba mucho porque si tiene que estar la CRP alta es muy curioso porque hay situaciones de estrés donde aumenta el cortisol y eso conlleva a un descenso de la CRP descenso de la CRP entonces puede ser perfectamente normal que en situaciones de estrés alto las proteínas de fase aguda estén normal incluso bajas pero sin embargo lo que es el cortisol esté alto incluso algunas veces cuando hay una inflamación que debería de subir la CRP enmascar esa inflamación también enmascar esa inflamación nosotros por ejemplo en clínicas de pequeños animales también se ve mucho con el Cushing por ejemplo el Cushing con infecciones secundarias pueden bajar y en cuanto a los marcadores yo soy muy partidario de los perfiles muy partidario de los perfiles hasta que sepamos mejor qué marcadores son mejores y yo usaría el cortisol usaría cortisona porque todavía no sabemos muy bien qué situaciones hacen que la enzima que pasa el cortisol la cortisona se active usaría marcadores del sistema adrenérgico la alfa milasa y la cromograína la cromograína A que yo creo que es la gran desconocida es muy sólida y no se afecta casi por ritmo circadiano a nosotros nos gusta mucho y la oxitocina sin duda de momento haría ese perfil luego ya iría refinando muchas gracias otra pregunta es la metodología que utilizas para tomar las muestras de saliva los cerdos son muy sensibles a tomar partículas que le pueden resultar sospechos a nosotros hemos hecho tratamiento con cápsulas a través de la alimentación y es impresionante la sensibilidad que tienen en la boca los cerdos que detectaban una cápsula inmediatamente que la detectaban las pulsaban las pulsaban entonces qué metodología es el que utilizas y qué porcentaje de pérdidas de torundas tienes para hacer estas mediciones y luego ya para acabar disculpa que aproveche pero es muy interesante porque eres un especialista en ello el tema de recogidas de muestras de heces de heces con respecto a la saliva porque en animales silvestres por ejemplo los animales de zoológico las torundas pues no funcionan muy bien en las heces es lo que mejor funciona la toma de muestras de cerdo el nivel de pérdida o de muestras que no se toman sobre todo está relacionado con la edad el lechón es lo más complicado y hay veces que tienes que estar bastante tiempo para poder obtener la muestra normalmente nosotros lo que solemos usar o pinzas o clams o escobillones con esponja y lo solemos tener un minuto en animales ya que están transición cebo no suelen tener problemas son muy curiosos otra cosa es cuando hace una experimental a lo mejor que según lo que le haga la experimental también puede haber un reflejo condicionado porque realmente eso no les produce estrés pero si hay una vida experimentales donde antes se le ha hecho algo que no le ha gustado y ya lo asocian y ya es más complicado entonces hay muchos factores pero de forma normal no suelen haber muchos problemas y es un animal también curioso muchas veces va y la toma entonces sobre todo los problemas los tenemos en edades muy jóvenes a nivel de esteta y todo eso es cuando tenemos los problemas y luego en cuanto a las heces para mí es una de las muestras también con más futuro y donde más cosas se pueden hacer ahora mismo el conocimiento está muy limitado y por eso a lo mejor tampoco se usa tanto pero hay marcadores muy interesantes también que se pueden hacer sin duda en heces por ejemplo la calprotectina por ejemplo la S100 A8 A9 o proteínas de la S100 son muy interesantes como marcadores gastrointestinales marcadores de estrés hay muchos marcadores realmente el profesor Tresguerres tiene la palabra yo quería lo primero unirme a las felicitaciones también y hacer un par de comentarios yo llevo trabajando muchos años en temas relacionados con estrés oxidativo y la verdad es que no he sido capaz de encontrar marcadores plasmáticos que de alguna manera correlacionen de forma correcta con el estrés oxidativo real de hecho lo que nosotros hacemos es utilizar vamos a ver de la muestra de sangre la parte citológica para medir ahí los temas relacionados con el estrés oxidativo por eso no sé yo hasta dónde realmente la saliva en ese tema concreto sería un asunto importante y la otra cosa es que también investigando estrés oxidativo ya sé que en veterinaria al revés que en medicina la mayoría de los animales tienen una edad relativamente juvenil pero hay especies como puedan ser caballos o vacas o algunas que me imagino que también hay animales viejos y en esos animales el estrés oxidativo por el hecho simplemente del envejecimiento está incrementado entonces ahí yo me plantearía que sería una dificultad añadida el tema de poder determinar cuál es el bienestar desde el punto de vista de estrés oxidativo si el animal es viejo muchas gracias muy interesantes las preguntas con respecto a a la falta de sensibilidad del estrés oxidativo es un tema que nosotros también tenemos y por eso vamos buscando cada vez perfiles más amplios y también pasa una cosa el hecho supongo que por eso sobre todo los miden eritrocitos el hecho de medirlo en eritrocitos la ventaja que te da es que el componente plasmático digamos que te evita usarlo y te evita la hemólisis que es una cosa que da mucha interferencia y que es uno de los problemas pero por otro lado el metabolismo del eritrocito es totalmente diferente a lo que ocurre en el plasma entonces esto está sin demostrar pero yo tengo la sospecha personal de que algunas veces lo que ocurre en el eritrocito no se correlaciona a lo mejor también con el estado general como lo que ocurre en el plasma y obteniendo a lo mejor una muestra de plasma libre de muertes que es un reto a lo mejor por ahí podríamos tener un poquito más de sensibilidad para detectar cosas y en cuanto a la saliva el problema que tenemos ahora con el conocimiento actual es que las correlaciones que normalmente obtenemos entre saliva y suero no son muy altas es decir no es como las proteínas de fase aguda que sabemos que estamos midiendo lo mismo estamos midiendo algo diferente pero en algunas ocasiones puede ser más sensible puede ser más sensible es un campo para explorar pero con esa filosofía es decir posiblemente lo que ocurre en el eritrocito lo que ocurre en el plasma lo que ocurre en la saliva nos están diciendo distintas cosas de hecho yo soy endocrinólogo entonces y soy hombre de laboratorio entonces lo que nosotros determinamos cuando determinamos hormonas por ejemplo esteroides en saliva suelen ser hormonas libres mientras que lo que determinamos en plasma son hormonas totales entonces por eso ahí ya hay una enorme diferencia y me imagino que en otros elementos que yo he tratado menos también pueden darse circunstancias parecidas exactamente y en cuanto a lo que decía de animales de edad totalmente de acuerdo hay que establecer valores de referencia intentar buscar valores de referencia en animales ya de edad sanos que no tengan y ya a partir de ahí comparar hay que usar específicos intervalos de referencia específicos profesor Montoya se ha debido quedar un poco corto muchas gracias señor presidente hace tiempo que no hablamos y se nos ocurren cosas recordar lo dijimos cuando la proteína C reactiva nos servía para medir el nivel de volvaquias en sangre o sea de riquezas en sangre era mucho más fácil hay una correlación entre proteína C reactiva por la inflamación que producen que hacer cultivos por ejemplo y te acuerdas que aquello no lo queríamos pero hay una cosa más importante que no habías hablado porque no era el caso que eran corticoides y coagulación te acuerdas el problema de poner corticoides para evitar coagulaciones pulmonares trombosis pulmonares perdón que se ha usado en humana y que se usaban animales y que luego se quitó precisamente por trabajos de ustedes que subía el tímero D se disparaba con los corticoides y que entonces el poner eso luego se usó en el perro y también en el gato no poner corticoides como preventivo de trombomolismo y sí como curativo que es diferente una vez que se ha producido el trombo sí que hay que poner corticoides pero previamente no para evitarlo si quiero decir y eso ha sido un trabajo ¿cómo está la situación ahora? que ahora despisté un poco hace tiempo que no estudio en eso ¿cómo está la situación corticoides coagulación corticoides? sí gracias la idea como muy bien ha indicado es que los corticoides aumentan en general la coagulación y el riesgo de trombosis y luego es un parámetro muy interesante hay un parámetro muy interesante que muchas veces pasa de ser percibido que pasa desapercibido que es la antitrombina 3 normalmente cuando hay algún daño renal o cuando hay administración de corticoides que los corticoides inducen proteinuria inducen pérdida de antitrombina 3 pero también cuando hay un daño renal asociado a filaria o daño renal asociado a leimania hay una pérdida la proteinuria esa que medimos del ratio proteinuria una de las proteínas que se pierde es la antitrombina 3 entonces la antitrombina 3 básicamente lo que como su nombre indica es antitrombina impide el paso de protrombina a trombina y por lo tanto el paso de fibrinógeno a fibrina final y la coagulación si tenemos valores más bajos porque se pierde por el riñón va a ser mucho más fácil que se pase de protrombina a trombina y que se forme fibrina y que se formen los coágulos y ahora los últimos trabajos están sobre todo relacionados con antitrombina 3 Don Miguel Ángel Higuera Hola buenas tardes José Joaquín un placer escucharte y también obviamente para mí además es también un orgullo que estemos juntos en un proyecto europeo de bienestar animal con lo cual la verdad que encima escucharte en un tema tan sumamente importante me ha gustado mucho y me genera muchas preguntas por casi creo que más por desconocimiento de mi vida profesional una de las cosas que tengo es altas y fuertes discusiones hablando de bienestar animal y muchas veces a esas discusiones le falta ciencia coherencia y objetividad y yo creo que precisamente el uso de biomarcadores sería una de las herramientas que más ciencia y objetividad podría dar a las discusiones sobre saber si está bien está mal está mucho mejor o está mucho peor por lo tanto yo creo que casi mi primera pregunta es esa ¿cómo ves y por qué no se objetiviza tanto el bienestar animal como nosotros nos gustaría y se tiende más a utilizar indicadores más de apreciación que no objetivizarlos? eso mi primera pregunta avanzando más sobre la utilización de biomarcadores claro me surge otra duda y es la individualización del proceso es decir obviamente yo siempre no tengo la perspectiva los que me conozcáis pues me dedico 100% de mi vida profesional el sector porcino con lo cual la individualidad se me queda corta y trabajo más en colectividades por lo tanto identificar cómo está el bienestar animal me gustaría identificarlo desde un punto de vista de colectividad por lo tanto cuál es la parte de la individualización que pueden tener los biomarcadores y por último el tema de la toma de la toma de muestras sobre todo a nivel de saliva ya sabes que en el caso precisamente de enfermedades infecciosas estamos tendiendo a tomar muestras en saliva para luego ir haciendo PCRs y en este caso volvemos a decir que la individualidad no es tan importante sino que se busca también el grado por así decirlo de presencia o no presencia o cantidad de enfermedad a nivel de un colectivo se podría también a nivel de biomarcadores o sería interesante tener una toma de muestras vía saliva a nivel de una colectividad y nos podría dar un factor un dato que también pudiera ser aprovechable y reitero mi enhorabuena y las gracias por el trabajo realizado Muchas gracias para mí también es un honor poder trabajar contigo en los proyectos en los que estamos implicados que yo creo que pueden tener mucha aplicación práctica que es un poco de lo que hablabas e intentar dar aportaciones nuevas para que se puedan usar en el futuro con respecto a lo de la falta todavía de uso de rutina de estos marcadores para objetivizar yo pienso que sobre todo la falta de conocimiento todavía de hecho cuando uno ve los últimos calls que salen de la Unión Europea casi todos están relacionados mucho con marcadores con objetivizar el estrés e intentar un poco eso tener una guía más coherente para poder detectar situaciones de estrés y yo creo que por ahí va el tema con más investigación en el futuro y más conocimiento se va a poder aplicar esto pasa un poco con las proteínas de fase aguda hace 20 años que terminaban como un extraterrestre y ahora prácticamente en pequeños animales por ejemplo las proteínas de fase aguda son fundamentales en cuanto a la individualización y al colectivo desde luego lo ideal sería intentar aprovechar las muestras estas de las cuerdas está claro ¿cuál es el problema que tienen? uno de los principales problemas que tienen las muestras de cuerdas es la suciedad cuando mide anticuerpos cuando mide inmunoglobulina la suciedad no es un problema de hecho hay estudios de los grupos americanos que han visto que no hay casi interferencia aunque estén las muestras muy sucias son métodos un poco más digamos robustos en ese sentido pero la mayoría de métodos que usas para biomarcadores en cuanto hay un poco de suciedad estamos como con la hemólisis se altera y yo creo que ese es el reto que tenemos intentar que se puedan tomar muestras globales pero que no estén sucias dentro de eso nosotros hemos hecho algunas pruebas y por ejemplo con niveles altos de suciedad la adenosine aminasa se puede medir por ejemplo entonces hay algunos que se pueden usar pero yo creo que la idea sería ir por ahí intentar conseguir las muestras lo más limpias posible y a partir de ahí ya ir viendo hasta qué punto esas muestras globales nos pueden dar datos digamos o correlacionarse con datos individuales A continuación está el doctor Francisco Gilcano académico de número de esta academia que quiere también intervenir por la vía virtual Buenas tardes saludos a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo a través de internet que son bastantes algunos como el doctor López Asenjo hoy nos sigue desde Nairobi saludos bien el doctor Gilcano ha hecho una pregunta para el conferenciante dice para las empresas ganaderas resulta muy costoso o complicado acceder a este tipo de técnicas con el fin de evaluar el estado de salud y bienestar de los animales mandar un saludo al profesor Gilcano y yo quería quería decir una cosa que yo creo que se lo he dicho alguna vez a él pero lo quería comentar públicamente yo al principio de la carrera tuve dudas en seguir con la carrera porque no me adaptaba bien a las clases no tomaba bien apuntes no entendía muchas veces las cosas que decían hasta que llegó el profesor Gilcano y empezó a dar sus clases y eso a mí me estimuló a seguir entonces es un recuerdo que tengo y es un cariño especial que le tengo y con respecto a la posible aplicación en las explotaciones ganaderas yo creo que ahí tenemos dos retos sobre todo el generar más conocimiento y el intentar poner los precios lo más económicos posible y eso se consigue también con más conocimiento y sobre todo con intentar adaptar los métodos para que sean lo menos costosos posible si podemos conseguir eso yo creo que cada vez se van a poder aplicar más las explotaciones ganaderas a continuación tiene la palabra el doctor Ojarito que quiere preguntarle sí felicitaciones por la conferencia me ha gustado mucho muy interesante porque ha hecho una panorámica sobre los distintos sistemas biomarcadores utilizables tanto para evaluar distintos estados de salud como de bienestar que es una de las cuestiones importantes que ha señalado querido amigo Miguel Ángel Higuera para poder objetivizar y cuantificar el estado de bienestar y abandonar el criterio de la opinión tan frecuente a la hora de hablar y discutir sobre bienestar animal indudablemente la publicación de un dato puede tapar la boca de mucha gente que se dedica a opinar sin conocimiento y sin valores objetivos ciertamente lo que plantea el querido amigo profesor Gilcano es complicado porque esto es un trabajo laboratorio y es costoso y además requiere un tiempo por eso tampoco se utilizan biomarcadores en los protocolos de evaluación del bienestar animal en las granjas porque lo que se tiene que hacer es una radiografía de un momento determinado no un estado que eso corresponde a otra tarea y a otro momento y me he reído cuando estaba comenzando con la toma de muestras porque cuando en algún proyecto de investigación sobre todo uno centrado en lechones ibéricos al destete pues no la veíamos negros para la toma de muestras utilizamos heces pero no nos funcionó muy bien realmente los resultados no eran satisfactorios y decidimos desechamos también el estudio en suero por la dificultad de la extracción y sobre todo porque se le producía un estrés al animal que después se traducía en unos datos que no eran ciertos y utilizamos el salivete pero hubo que ingeniárselas aprovechando la curiosidad innata de los lechones pues inventamos una especie de caña de pescar con el salivete en la punta y entonces iban jugando los lechones y al final conseguíamos la muestra y bueno funcionó muy bien y realmente por lo que ha dicho además también el doctor Sánchez y querido Higuera pues el cortisol sigue siendo el biomarcador más seguro y más fiable en porcino sobre todo en ciertas fases del porcino y nada literal mis felicitaciones que me ha encantado muchísimas gracias muchas gracias el comentario de Ricardo Martín de Alesson que los estudios de evaluación de biomarcadores que estamos realizando en la actualidad en los lotes de aves en producción es una herramienta muy prometedora que ofrece importantes soluciones para las mejoras y prevención de procesos digestivos locomotores de calidad de canal del índice de carne índices zootécnicos en definitiva de la salud calidad y bienestar animal Sí totalmente de acuerdo incluso en aves hay una proteína de fase aguda muy interesante que es la uotrasferrina que seguro si está trabajando en el tema la conocerá o lo usará que tiene un alto potencial y muy interesante Muy bien pues entonces con todas las intervenciones pues me gustaría clausular esta sesión agradecer de nuevo la magnífica presentación sobre todo el orden de la presentación la descripción de cada uno de los biomarcadores y sus implicaciones patológicas y bueno decir comentar que hay muchos líquidos de excreción en el organismo que podrían ser utilizados no solamente está saliva está también en la orina están las heces también está en las aves las plumas el pelo también y se sabe que muchas sustancias químicas se eliminan perfectamente las personas que trabajan en drogadicción lo saben perfectamente y bueno realmente lo que yo veo es que es mi opinión particular de que hay que tomar el estrés como un proceso patológico pero el estrés tiene distintas fases por lo tanto los biomarcadores lo que tienen que señalar qué tipo de fase están indicando porque yo lo que encuentro aquí es que quizás es muy importante el pH la saliva tiene un pH yo no sé si es alcalino para todas las especies animales o se diferencia entre los cerdos y otras especies eso es cierto entonces todos conocemos que también el pk de las moléculas favorece la excreción a través de la saliva y si un pk es básico pues realmente pues no se favorece la excreción entonces yo en particular pues tenía algo que yo considero que es muy importante que yo los he estudiado porque cuando hemos hecho desarrollo de moléculas lógicamente los biomarcadores son gol estándar ¿no? pero hay biomarcadores como la creatinina que es algo importante ¿no? entonces lo que sí hacen las agencias reguladoras por ejemplo la FDA y la y la Agencia Europea de Medicamentos es validar validar los biomarcadores en relación con los procesos patológicos entonces yo creo que es muy importante validar los biomarcadores en relación con las formas de estrés y esto es muy importante porque claro cuando quieres desarrollar una molécula por ejemplo antiestresante sería muy importante definir perfectamente los biomarcadores entonces la validación creo que es muy importante ¿no? Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo además son las fases ¿no? de cualquier marcador ¿no? la validación analítica y luego lo que es la validación clínica que tiene tanta importancia más como la validación analítica me parece como una fase inicial me parece fenomenal pero que tenéis que seguir profundizando y sobre todo como ha dicho Miguel Ángel Higuera que toméis una decisión basado en datos científicos porque efectivamente hay muchos hay muchas determinaciones que se toman muchas veces que no tienen una base científica y bueno decirle efectivamente por último que me parece que es muy importante pues agradecerle pues la memoria que ha tenido en recordar aquellos maestros de la carrera que le han influido en su desarrollo profesional y científico he recordado en este momento a Antonio Bernabé porque recientemente hemos estado compartiendo dos días en Sevilla y efectivamente pues él me ha hecho conocimiento de su desarrollo profesional en la Universidad de Murcia los problemas que tuvo los alumnos internos que también alcanzaron pues niveles importantes de conocimiento y nada más de manera que también yo no conozco al otro al otro tutor que ha hablado que era un bioquímico ¿no? No, es profesor de anatomía no, no profesor de anatomía Gilcano sí no, también Vázquez Autón sí pero era un gran docente y dio una clase del sistema nervioso simpático que todavía los compañeros de la carrera cuando nos juntamos todavía la recordamos ¿no? de algunas clases de estas que se te quedan en la memoria ¿no? Y nada más pues desearle pues que siga por esta línea y que tenga muchos éxitos profesionales ¿no? en reconocimiento a este a esta intervención le vamos a le vamos a entregar la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga un diploma de reconocimiento al profesor José Joaquín Cerón Madrigal por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy 11 de noviembre del 2024 con la conferencia titulada Biomarcadores para evaluar salud y bienestar animal una actualización sobre las aplicaciones de la saliva firmado por el secretario general el que le habla Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Pues nada agradecer a todos los que nos han seguido la sesión por vía virtual y también a los presentes y con esas palabras levantamos la sesión Muchísimas gracias a todos Gracias 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 Gracias